¿Qué es el aumento de los padres? Ya sabían, sí. Ya estaban preparados. Hemos notado que la gente por ahora no se queja, no se enoja por los precios. Pero sí compra ya lo más básico, ¿no? Ya no, por ejemplo, no hay tantos requisitos para comprar, ya los chicos no eligen tanto, a lo mejor los padres vieron y eligen algo rápido. Sí, 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 eligen algo rápido. Hay papás que tratan de no traerlos para poder elegir ellos, decidir ellos, sí. ¿Cuál es el precio aproximadamente con el que arranca una carpeta, por ejemplo, y hasta qué precio parten? Y una carpeta, por ejemplo, tamaño Rivadavia, o número 3, puede ser a partir de 100 pesos, depende, si es de dos tapas, si ya tiene los ganchos incluidos, a partir de 140 pesos puede ser. ¿Y si hablamos de alguna mochila? Y una mochila en un tamaño grande, como para que entre incluso la carpetita de plástica, y hablamos de unos 2.000 pesos en adelante, sí, 2.500. Las ventas en general no, lo que ha empezado es todo lo que es papeles de inscripción, porque yo cuento, o sea, los tres colegios que están en la zona dejan todos los papeles acá. Entonces lo que está es fotocopia. El resto ha sido una temporada muy linda, muy tranqui, muy feliz, y esperamos que sea buena para marzo. ¿Han llegado ya incremento con alguno de los útiles? No, gracias a Dios, todos los aumentos, toda la mercadería que yo tengo es a precios de 1 de octubre del 2018. Y se mantiene hasta, calculo si todo sigue bien, hasta el 30 de abril, si no habrá algún reajuste en abril. ¿Estos productos que me decís vos que tienen ya el precio de octubre, ¿han llegado los últimos días con este precio? ¿O son útiles productos ya que quedaron a lo mejor con ese precio? No, 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 no. Yo hago las compras, tengo la posibilidad de comprar pre-temporada y bueno, aprovecho las ofertas. Pero no han sido cambiados los precios. No es lo mismo que pasó el año pasado. El año pasado, en enero, por más que yo compré a precios viejos, en enero me los cambiaron. Pero en este año no. Útiles básicos, si hablamos, a ver, ¿para qué cole podría ser? Para el Julieta estamos hablando casi de 450, 500 pesos entre un cuaderno, un cuaderno ABC, que es lo que piden ellos, que es el cuaderno más caro que existe. Una caja de lápices, lápices comunes y gomas. Bien, 450 pesos. 450 pesos. El problema es el cuaderno ABC, que es un cuaderno que sale 300 pesos. Bien, o sea que a partir de 450 pesos aproximadamente se pueden llevar los útiles básicos para la escuela. Sí, sí, sí. Si podemos armar muchas cosas. Aparte nosotros tenemos todo lo que es promoción. Superas los 500, tenés el 10% de descuento. Si pagas con tarjeta de débito, tenés el 5% de descuento. Entonces, son muchas promociones que nosotros hacemos constantemente. O sea, llevamos 12 años trabajando en esto. Bien, las ventas vienen bien. De a poquito la gente está empezando a comprar. Arrancó hace un tiempito atrás para adelantarse un poquito también, pero el fuerte va a arrancar dentro de una semanita. Calculamos nosotros que arranca el fuerte. En comparación a otros años, ¿se acercan los padres solos o vienen con los chicos a comprar? Vienen con los chicos, pero lo que estamos viendo es que hay más búsqueda de precios. Ya no es tanto la marca. Antes se venía directamente a comprar la marca derecho y ahora están buscando mucho precio con respecto a eso. ¿Se han incrementado nuevos aumentos? Sí, se han incrementado con respecto a lo que fue la temporada escolar pasada. Muchísimos. Y hoy te diría que tenemos un 45, 50% aumento con respecto a la temporada escolar pasada, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que los padres buscan cuando tienen que venir a comprar los útiles escolares? Y hoy llevan más lo tradicional, es todo lo que es. Tienen una lista escolar con la cual vienen y llevan lo necesario. Nada a acoplar que antes sí buscaban, qué sé yo, lapiceras con glitter, cosas más. Iban alternando con otras cositas nuevas que hoy particularmente llevan lo justo. Hablemos de un precio de los productos esenciales que tienen que llevar los chicos a la escuela. Supongamos un cuaderno, un par de lapiceras. Vamos a poner también si querés una mochila y cuál es el precio de eso. Bien. Lo que respecta a las mochilas, una variante bastante importante tenés en precio. Podés arrancar desde los 400 pesos hasta 3.000 pesos. Depende de la calidad que vos busques. Después tenés cuadernos también que podemos arrancar desde 15 pesos en adelante hasta poder llegar a conseguir de lo que son los tamaños número 3, que es lo que normalmente te están pidiendo en colegio. 160 pesos, 170 pesos.